El volcán Graba, graba El volcán Mira, quema Ah, quema Mira, mira ¿Quién es? Este es el papi El... ¡Brapi! ¡Yanemba,yanemba! ¡Huevo! ¡Oh huevo! ¿Por qué te escapa? ¡Huevo! ¡Ponte el plato! ¡Yanemba! Este es un imbécil Este es loco Este es el enfermo Este es el maniático El que va a barra El que se comió el rojo ¡Yanemba! 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 ¡Doctor, doctor! ¡Eh! ¡Cirujano, ven! ¡Cirujano! ¡Cirujano, ven! ¡Cirujano, no me falle el lepe! ¡Doctor! ¿Qué pueden decirnos al respecto? ¿Le puede ser el cirujino o no? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué no te inflectas? ¿Por qué? Ahí está el gorgojo Pero igual perdimos ¡Bien, doctor! Va a remojar ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!